Espectacular Fiesta Patrocin en honor a la Santísima Cruz de Madero Este sábado primero de octubre en el kilómetro 43 Antigua Panamericana Sur Punta Hermosa La salsa y la cumbia en un mismo escenario Sonido 2000 de Tarapoto Orquesta la exclusiva Alma Bella y Nilber Baraki Orquesta Gratis, gratis Animación de Janet Barbosa Este sábado primero de octubre Antigua Panamericana Sur Kilómetro 43 para ver a la Virgen Gracias a Willax Televisión